Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Aquí volvemos en los próximos minutos para hablar un poquito del Sporting del equipo asturiano que milita en la primera división, en la máxima categoría del fútbol español. Y esperamos que siga militando en primera y para eso tiene que mejorar mucho el equipo de Rubi como nuevo entrenador del Sporting, que ya sabéis con ese debut del pasado domingo frente al Betis, con empate a cero, debutó sin encajar goles, debutó sumando a domicilio, pero ahora tiene que seguir sumando puntos y de nuevo tendrá que hacerlo fuera de casa en el estadio de San Mamés, en el nuevo San Mamés ante un rival también muy complicado como es el Athletic Club de Bilbao y para ese partido lleva entrenando ya desde hoy porque ayer tuvo jornada de descanso, el conjunto sportinguista y lo ha hecho en doble sesión preparatoria, jornada de concentración en la escuela de fútbol de Mareo, por la mañana entrenamiento normal, por la tarde a partir de las 4 y media partidillo allí Mareo contra el Filial, contra el Sporting B, Sporting A contra el Sporting B esta tarde para que Rubi pruebe cosas y pruebe esquemas jugadores y siga conociendo de primera mano la plantilla que tiene, la plantilla de la que dispone. Y por la mañana antes de ese partidillo hablaba Borja Viguera, el delantero vitoriano del Sporting, acerca de cómo ve al nuevo entrenador y cómo ve a sus compañeros. Cervecería Donan Castle, recorre el mundo sin salir de Viesques, especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. En la carretera de la Campa Torres, restaurante Parrilla La Campina, menús del día y cordero a la estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Al final fue un punto importante en un campo complicado, como ya sabemos, volver a mantener la portería a cero, que eso siempre te va a dar muchas más opciones de ganar. Yo creo que tenemos que seguir con esa mentalidad, la de ser fuertes defensivamente. Yo creo que lo estamos asimilando bien y que cada día vamos mejor, se nota. Esperemos que llegue lo mejor posible al domingo y traernos los tres puntos de Bilbao. Al final él quiere unas cosas y nosotros tenemos que ir asimilándolas lo antes posible para plasmarlo en el campo, que al final es lo que vale. Poco a poco seguramente vendrán más conceptos, seguir asimilándolos de la mejor manera posible para afrontar el partido. Al final si los asimilamos rápido y los ponemos en marcha en el campo, al final se verá el equipo que el míster quiere y que todos queremos. Ahora nos toca otro partido fuera de casa en un campo muy complicado, pero bueno, sabemos que va a ser difícil, pero nosotros tenemos que sumar de tres en tres cuanto antes para, como os he dicho, dar ese plus de confianza, de moral, para venir aquí el siguiente partido contra el Alavés con nuestra gente más arropados. Y bueno, al final lo que queremos es conseguir la victoria y allí vamos a Bilbao a por ella. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas de importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Ahí están las palabras, las valoraciones del futbolista del delantero del Sporting. Sigue trabajando el conjunto rojiblanco para preparar la visita que tiene el domingo a Samamés. Espera buena entrada de La Mareona, que va a acompañar al equipo rojiblanco también en Tierras Vascas para intentar empezar con buen pie la segunda vuelta. Todavía es pronto para conocer una posible alineación que pueda saltar, no de rojiblanco, porque va a saltar el equipo local, pero sí con el escudo del Sporting. Veremos también si de aquí al domingo, fecha del partido, Nico Rodríguez, el director deportivo, consigue fichar o firmar algún jugador de garantías que mejore lo que actualmente hay. De momento estamos a día 25 de enero y todavía no hay novedades en cuanto a fichajes para el mercado invernal del Sporting. Un equipo el Gijonés que va a seguir preparando la semana, va a seguir entrenándose en la Escuela de Fútbol de Mareo para esa cita del domingo frente al Athletic Club de Bilbao. Lo iremos contando aquí en Conexión Sporting en los próximos días, como siempre, desde las 9 de la noche. Gracias, saludos y hasta mañana.